¿Te cuidas la cara y no te cuidas el cuello? Checa esto. Estas fotografías salieron en una publicación de una revista muy importante. Vemos una fotografía de una persona de 90 años que durante 40 años sí se cuidó del sol, pero nada más de la cara y no del cuello. A esto es a lo que nos referimos cuando les decimos que la piel tiene memoria. Estas no son mancha de vejez, sino que son mancha de toda la radiación solar que se acumuló durante todo ese tiempo de vida. Eso es bueno, pero no hay que quemarnos. Usemos protector solar y medidas físicas de fotoprotección.